¡Hola amigos de Youtube! Vamos a hacer un video en un reto con mi hermano y mi primo y mi tía. Vamos a hacer un reto que vamos a jugar ring ring y vamos a tener estos ingredientes para los que pierden. Pero para que no sepa mal vamos a ponerle leche condensada. Y unos números. Y este es mi primito. ¡Comenzamos! Es gordito, tiene hambre. ¡Comenzamos! No se sostenga mi reto de Youtube, esto no es brujería, es un juego de niños. Ya, vamos a comenzar diciendo las explicaciones. Estos números es uno de estos. Y si te sale uno, tienes que comer el número que te salió allá. Y acá en los platos vamos a tener los tres números. Son uno, dos y el tres. Y si sale aquí el número uno, tendré que comerme el papelito que dice el número uno. Y después, si me sale el dos, tengo que comerme el dos. Pero si sale una de estas, no tengo que hacer nada. ¡Ya! ¡Comenzamos! Este juego tenemos que hacerlo rápido y por turno. Así que voy a comenzar yo. Ren-Ren, uno, uno, dos, dos, tres, tres. ¡Ahhh! ¡Le toca a Jordan! A ver, este juego es muy difícil porque todos los números... Estos números están desordenados y tienen que hacerlo... ¡Los, dos, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, cinco! Y tienen que hacerlo rápido. ¡Ajá! Si no lo hacen rápido, ahí tiene que hacer el otro. El que haga hasta el diez debe decir... Acá deben de escribirle el ron-ron y después deben de estar el revés. Si llega el uno, tiene que tachar el número y no lo puede tocar. Se le tiene que saltar el número. ¡Cuidado! Miren, voy a explicar de nuevo porque me interrumpíen. A ver, todas decían... Ren-Ren. Debes decir uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, 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 ocho, ocho, nueve, 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 nueve... Y diez, diez. Ahí dice acá el estilo del ron-ron y después llegas al revés. Si llegas hasta el uno, en uno de estos números debes de tachar un número y... Y el otro ayudante va a elegir un número de aquí. Si sale... A ver, si sale un número... Dame un número, Yuriel, porque Nati yo perdí, ¿verdad? Dame un papel. Dame. ¡Sirviente! ¡Cuánto para vosotros? ¡Tres! El papel de otra mía. Y este... Dale, chicas, por favor. Mira. Una pata de yo, una de nebilla. ¿Yo? ¿Te la vas a comer? Sí. Solo un pedazo porque da asco. ¿Qué? Solo un pedazo. Yo me como todo. ¿Qué es todo, John? Y pato. ¡Ya! Estas todas son estas malas. Estas todas son... Voy a comer. A ver. ¿No te gusta? ¿No te gusta? A ver, este... Este pedazo. ¿Ya? Este pedacito porque a mí, como si yo soy pequeño, me da... ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No me intentan en casa. Ya. El Yolen también perdió. Ahora el Yuriel. A ver. Ahora Yuriel. ¡Venga! Yuriel, ven, ven, ven. ¡No, no! ¡Qué asco! ¡No! A ver ¡Vamos a comer un pedacito chiquito! Espérate, espérate ¡No, no estás comiendo! ¡Qué asco! Un pedacito chiquitito Este de aquí, ya Este de aquí